Las aventuras de Ben Un día después, Desnail decidió viajar a los Reyes, pero luego fue capturado por una pijina. Cuando se escapa, tiene un accidente y rompe su celda. Se ha pasado muchos días recuperando en el hospital, pero finalmente se recupera y participa en la competición más famosa de talento en Británia. Y se ganó la final, haciendo sus sueños que lleguen.